Cuántos días a solas, parecen mentiras los sueños que inventé Y no pasan las horas, los segundos son eternos pero esperaré Y mira mis ojos ahora, parece sencillo lo que te diré Y si no funciona, recuerda que lo único que yo sé hacer Es quererte y quererte y solo quererte y llevarte a otra parte para tenerte por siempre Es quererte y quererte y solo quererte y llevarte a otra parte para tenerte conmigo Y quererte para siempre, ser la luz que entra por tu ventana Y quererte lunes, martes, viernes, jueves y viernes Y dejar todo el fin de semana, pa' quererte un poquito más Lee mis labios ahora, siguiente silencio desde que te desee El amor lo perdona y parece que lo único que yo sé hacer Es quererte y quererte y solo quererte y llevarte a otra parte para tenerte por siempre Es quererte y quererte y solo quererte y llevarte a otra parte para tenerte conmigo Y quererte para siempre, ser la luz que entra por tu ventana Y quererte lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Y dejar todo el fin de semana, pa' quererte un poquito más Y es quererte y quererte y solo quererte y llevarte a otra parte para tenerte por siempre Y es quererte y quererte y solo quererte y llevarte a otra parte para tenerte conmigo Y quererte para siempre, ser la luz que entra por tu ventana Y quererte lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Y dejar todo el fin de semana, pa' quererte Pa' quererte, pa' quererte, pa' quererte un poquito más Que tal te va, que tal te fue, que tal te ha ido Yo sigo con lo de cantar Y haciendo trampas al desamor Conocí el perfume de la soledad Que tal te va, que tal te va, que tal te fue, que tal te ha ido Me alegra ver que estás mejor Te vino bien, luchar por ti He deseado cada día que fueras feliz Que tal te va, que tal te va, que tal te va, que tal te ha ido Y tú rompes la calma de este corazón Sin dirección, sin latitud Que andas siempre revuelto Y tú, dueña y señora de esta Sin razón, rompes sin dos Esta inquietud Que me desvela el sueño Que tal te va, que tal te fue, que tal te ha ido Son malos tiempos pa' olvidar Venciendo al miedo y sin querer Conocí el perfume de la soledad Que tal te va, que tal te va, que tal te ha ido ¿Dónde quedó lo de soñar? Para ti La madurez me ha sorprendido Recogiendo pedazos de mi tiempo perdido Y tú rompes la calma de este corazón Sin dirección, sin latitud Que andas siempre revuelto Y tú, dueña y señora de esta Sin razón, rompes en dos Esta inquietud Que me desvela el sueño Tú Tú Rompes la calma de este corazón Sin dirección Sin latitud Que andas siempre revuelto Y tú Dueña y señora de esta Sin razón Rompes en dos Esta inquietud Que me desvela el sueño ¿Qué tal te va, que tal te fue, que tal te ha ido? Yo sigo con lo de Cantar La 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 La, 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 la... La, la, la...